hola gente youtube cómo están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo te enseño cómo funciona el evento web compra uno y obten dos gratis así que si te interesa quédate que comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscríbete al canal y comenta tu idea con la caja de comentarios estaría participando y también por ahí estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita deja tu like y comenta salud a me válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días ahora sí continuando con el vídeo no va por aquí en la sección de anuncios por aquí estaría oficialmente el evento de compra uno y obten dos gratis aquí te explico cómo funciona ya llegó aquí a la región de sudamérica dentro de dos horitas estaría en la región de eeuu aquí te voy a explicar cómo funciona cómo vas a poder obtener todos los premios obviamente comprando con diamantes por aquí ingresamos al evento y por aquí gente donde dice compra uno seleccionamos un premio que nosotros querramos no comprar vamos a seleccionar estas cajitas no que están nueve diamantes seleccionamos y le damos a comprar vale con nueve diamantes lo más baratito que hay y le damos a comprar con nueve y por aquí gente le damos nuevamente a comprar y aquí en el lado en el lado derecho donde dice obten dos seguir una ruleta y nos darán dos premios al azar obviamente que esos dos premios van a ser los dos premios más bajitos pues como pueden estar viendo por ahí no creo que te den la skin esa del monito de que está súper épica y así estaría funcionando si tú quieres el skin del monito vas a tener que comprar obviamente los cuatro premios de por aquí dice compra uno y así estaría funcionando este evento súper fácil tenemos que obviamente gastar diamantes este evento está a partir de hoy día hasta el día 24 de septiembre y también gente llegó una look royal especial del nuevo personaje high por ahí estaría si tú quieres girarlo por ahí está con diamantes para girar si eres nuevo por aquí suscríbete activa esa campanita deja tu like comparte este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo